Yo vi que establece una relación sobre el guardia y las otras piezas sobre el tratamiento y el posicionamiento del plano indivisional. En la interna de comunicación la relación entre emisor y receptor, entre la idea expresada y el espectador. Las piezas de diseño que selecciono para esta área son una colección de trabajos de tres años sobre la publicidad que dedico a una empresa de promoción de músicos cubanos que viven fuera de Cuba y que se presentaba por primera vez en Miami. Esta promotora de Cuba se llama La Marcha, que está dirigida por la guía y casi todos estos creadores de silbato se encuentran en estos momentos produciendo una actividad bastante intensa aquí en Cuba. Bueno, fueron diez años de trabajo que derivaron de clases para niños, de ilustraciones, de conferencias acerca de la música. Se hizo muy gravemente que se dedicaron a otros artistas visuales y se llamó 10 años de aniversario de La Marcha. Al mismo tiempo un calendario diseñado por mí que ha venido en el 2003 y ahora está medio actualizado para el 2017 que también está un trabajo que está bonito. en medio de la historia de Cuba también está creativo para la universidad, de la historia universitaria, de la historia universitaria.